¡Suscríbete al canal! Que juegues con paciencia, que es una cosa que yo no tengo Y puede que lo pase mal Porque es bastante complicado Ya lo veréis, pero mola mucho El apartado artístico es precioso El escenario está muy bien, aunque los mapas son un poco laberínticos Están separados por El típico mapa este de los metribenia De rectángulos, ¿no? Pero son súper laberínticos porque tienen muchas salidas Muchas entradas, recovecos, puertas secretas O sea, está muy guapo Está completamente en español Y si estás viendo este vídeo, ya he publicado uno En el canal secundario, la parte 2 Quiero pasarme este metribenia, ¿vale? Así como me pasé en 9 Years of Shadows Que ayer subí el capítulo final Así que, si después de ver este, tienes muchas ganas De ver más, tienes otro capítulo en el canal secundario Ya publicado, lo tienes abajo, ¿vale? En la descripción Así que, vamos a darle Ayer avancé hasta un 28% del mapa A una hora estuve jugando Para probarlo bien, ¿sabes? Y ya lo he borrado Así que, igual me rusheo todo esto, ¿vale? Hasta más o menos el cuarto o quinto boss Un buque de la Marina Real regresa de las Islas del Caribe a Gran Bretaña Lleno de malvados piratas y prisioneros que van a ser juzgados La bruja pirata, Flora Burn Crea un hechizo utilizando un antiguo amuleto Que transforma a todos a bordo En ratas Estoy grabando, tengo audio Y sí, hay bosses en este juego Bastantes Y están todos muy guapos Tienes mucha personalidad, tío Mola mucho, ¿eh? O sea, los NPCs, los bosses Todos tienen mucha personalidad Los personajes Los personajes jugables, quiero decir Puedes elegir entre cuatro Y el juego es cooperativo Puedes jugar con gente, ¿sabes? Flora Burn secuestra al hijo del almirante Y escapa con su tripulación de piratas Se ha llegado a un acuerdo El almirante ofrece a los restantes prisioneros su libertad A cambio de que rescaten a su hijo Entonces, como veis Una bruja ha convertido a toda la tripulación de un barco Que iba hacia Gran Bretaña con prisioneros Para ser juzgados Los ha convertido todos en ratas Entonces, el almirante Al perder a su hijo Porque la bruja secuestra al hijo Para escapar y tal Pide ayuda a los prisioneros Y les ofrece su libertad A cambio de rescatar al hijo Este es el almirante La noche está llena de peligros No esperábamos esto Maldita Flora Burn Esa bruja nos ha transformado en ratas Y ha secuestrado a mi hijo Timothy Las cosas tampoco pintan bien para vosotros, prisioneros Cuando lleguemos a casa Nuestro rey Jorge III Os condenará a muerte por alta traición Es el destino de todos los que se rebelan contra el reino de Gran Bretaña Como vosotros No esperéis un juicio justo Irrónicamente, estáis de suerte esta noche Mi desgracia puede ser vuestra salvación Un capitán nunca puede abandonar el deber sagrado Que tiene con su barco su tripulación A cualquier precio para mí o para mi familia Debo quedarme para custodiar el barco Así que propongo un trato Rescatad a mi hijo Timothy Y derrotad a Flora Burn Traedme a esa bruja vivo muerta Y quedaréis libres de cualquier cargo ¿Hay alguien entre ustedes lo suficientemente loco Como para capitanear esta misión? Vale, aquí tú puedes elegir entre cuatro personajes Y como ves, puedes unirte ¿Qué significa unirte? Que creo que se puede jugar hasta cuatro personas O dos No sé cuál es el máximo, ¿vale? Pero sé que es cooperativo Los cuatro personajes tienen habilidades diferentes Set de ataques diferentes Y habilidades distintas O sea, mola un montón Yo ayer estuve jugando con ella Con Akane Yamakawa Que es la oriental Y no me gustó el personaje O sea, me gusta su ataque Tiene una labarda Tiene buen rango Pero ahí en un momento del juego Consigues el dash, ¿no? Habilidad típica de los Metro Imenia Y este personaje no utiliza el dash hacia adelante Sino que lo utiliza hacia atrás O sea, era un lío de cojones ¿Vale? Entonces dije No voy a volver a jugar con ella Voy a jugar con el personaje principal Con David Douglas Luego está Buffalo Golf Musa Musa como el tanque, ¿sabes? Fuertote Este creo que es pistolero Este tiene una espada típica de pirata Y esta tiene el alance y demás Uy, me asusta A veces se sombra aquí mi novia Y tira algo por Para el patio y tal Y me asusta, tío Vale, voy a jugar con este ¿Preparado? Yes No sé, como veis Es muy lindo Tiene un mundo Muy bonito, tío Con mucha Con mucha personalidad Parece como de dibujos animados ¿Sabes? El camino guerrero toma fuerzas Formas insólitas No esperaba que el destino Me transformara así Voy a tener que seguir Las órdenes de esta gente Pero tengo que volver Con mi familia Hace como sea Así que Tenemos un objetivo común Parece que vamos a tener Que hacer una alianza temporal Por el bien de mi misión Me equipasar con todo el mundo No sé qué De la flora No se permite la entrada a nadie Vale No me molestes Ok Toma este puleto Flora luego perdió Cuando escapó De toda prisa Tal vez sea útil En tu misión Vale, esto es el inventario Aquí podemos ver Estos son coleccionables Los tesoros Y todos los coleccionables Hacen referencia a algo A un juego A una serie Y tal Está guapo Amoneto sestral Moneda vieja y de aspecto místico Procedente de Asia Para que pueda recuperar Todo su poder Hay que conseguir la mitad Que tiene flora Vale Vale Vámonos Tenemos mapa Arriba a la izquierda Arriba a la derecha Perdón Estos son 7 habilidades Vale Luego Creo que por ahora No tenemos nada más Tenemos un parry Mira que Lado toda la ropa Vámonos Pulsa para el mapa Ah bueno mira Esto creo que No sé si esto lo puede utilizar Algún personaje O es una habilidad Que desbloqueamos Más adelante Hay como montones de arena Con una X Esta sopa es asquerosa ¿A quién se le ocurrió Dejar cocinar a Johnson? Las letrinas del camamento No van a aguantar Lo que se les viene encima Si al menos tuviera Un poco de pimienta negra El picante camuflaría Este sabor de mil demonios Vale Eso es una quest ¿Vale? Puedo subir aquí Vale Manzana Bien Eso es un consumible Pulsa RT Para atajos rápido Aquí ¿Vale? Por aquí venía El dummy de entrenamiento Si no me equivoco Venía Miguel Herrero No está aquí en este momento Ven más tarde Y tal vez pueda echarte una mano Vale Sí Este es el dummy de entrenamiento Y aquí te enseñan a pelear ¿No? No reclutas Que sí Que no Total Es que Solo hay un golpe Vale Solo está esto Porque esto es el atajo Para los objetos consumibles Esto no hace nada Esto abre el minimapa Este no hace nada Círculo Es el parry Saltar Y la Y Se supone que es el poder Pero aún no lo tenemos Cada personaje tiene una habilidad ¿Vale? ¿Dinerito? Vale Maldito cangrejo Siempre haciendo trampas Seguro que guarda un aspa en la manga O en la pinza Ya me entiendes Si no solo tuviera un maldito as de picas Le podría ganar esta partida ¿Tú qué miras? Me encanta contra el cangrejo Bueno, pues fin Que el juego tiene un montón de recovecos ¿Vale? Dirás ¿Este es el único camino? No Hay otro camino aquí Esta es la tienda Si no me quise Si, esta es la tienda Intentante, acaso Cargo de suministros y provisiones ¿Quieres comprar alguna cosa? ¿Un acuerdo comercial? Si Vale, te venden cositas ¿Vale? Te venden potis Te venden el El silbato para volver aquí Vale Buenos dineros Podemos bajar O por aquí O tirarnos por aquí Creo A ver Z, 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 z Vale, espérate Vale, no se puede ir Porque el camino es muy largo Mira Primer enemigo Los enemigos, como ves Sueltan almas Que las almas son para Comprar habilidades ¿Vale? Joder, que poco le pego ¿No? Con las almas compras habilidades Y con el dinero compras Pues consumibles Y cositas ¿Qué está pasando? Detente ¿Quién eres, fantasma? Yo soy fantasma Cuida tus modales Soy Wujun Emisario de los Shen del Mar del Sur Y he estado deseando salir del amuleto ¿Cómo es posible? Esto es brujería Tu cabeza pequeña de rata No puede entender Todo lo que existe Oculto en los jacines del mundo Déjame explicarte Vale, el viejo te cuento una historia El ojo de la serpiente Se ha transmitido por todo el mundo Durante cientos de años Siempre hemos mostrado Nuestro favor al maestro Del ojo de la serpiente Y siempre cobrando El precio justo Algunos han tratado Destruirlo Pero el ojo de la serpiente Siempre permanece Para observar este mundo Hasta que finalmente Flora Byrne Lo robó recientemente En algún lugar del Caribe Ahora Flora tiene en sus manos Un poder que está aprendiendo A controlar Haciéndose cada vez Más peorosa Es el Icerin, ¿no? La flora esta El sueño me ha dado Perdón, coño Es temprano Así que todo esto Se debe a unas joyas ¿Por qué los piratas Tienen una obsesión Con las cosas brillantes? Suficiente No hay tiempo Para más explicaciones Flora Byrne Tiene el anillo La otra parte del ojo De la serpiente Que se separó Cuando se lanzó El poderoso hechizo Está en deuda conmigo Por mis servicios Ayúdame a encontrarla Y te ayudaré Mi poder está muy debilitado Sin el anillo Pero siento que una magia Muy antigua Fluye en algunos lugares De esta isla Consigue toda la energía espiritual Que puedas Y te ayudaré a recuperar Tu fuerza Te recompensaré Con grandes habilidades Y tal vez pueda ser Tu mano de nuevo Muy bien, abuelo Basta chasera Dale caña, ¿no? Me han comentado dos misiones Las dos tienen el mismo nombre Parece que la llamada Flora No se va a ser amigos Recuerda Tus compañeros de prisión Pueden ayudarte Y ahora mi primer favor Voy a despertar tu elemento interior Esta es la primera habilidad ¿Vale? La que utilizas con el Con la Y Poder mágico Haces así Tom Disparas Y eso lo vas cargando Y aquí puedes comprar habilidades ¿Vale? Hay un árbol de habilidades Y cuestan las moneditas Esas que te dan los enemigos Cada personaje Sube de nivel A la par que el tuyo ¿Vale? O sea, todos suben de nivel A la vez Porque no lo he dicho Es un RPG Subes de nivel Vas ganando experiencia Que de hecho No sé dónde verla Bueno Vas ganando experiencia Subes de nivel Y ganas atributos Ataque, defensa Tatatatata Todos los personajes Suben a la vez Pero las habilidades Que de Hostias ¿Y el parry? Ahí está Las habilidades Son individuales O sea que tienes que conseguir Digamos esos puntos Para maxear a todos Hostia Que cuántas sumas Eh, no nivel Ahí está Bueno, es por aquí Casi me matan Coño Acabamos de empezar Siento la magia En este lugar Quizás puedas hacer uso De ella Encuentra las otras Puertas ancestrales Para transportar A diferentes localizaciones Viaje rápido ¿Vale? Esto es una puerta Ancestral de estas Esto es para viajar rápido ¿Vale? Entre zonas Como veis El mapa Full metroidvania O ratoidvania Creo que la japonesa Hace un parry Más cómodo Que este tío Otra manzana ¿Vale? Pues Creo que con él Tienes que hacerlo Más o menos preciso ¿Sabes? En cambio con la japonesa Creo que simplemente Hacías así Te quedabas como en bloqueo Y lo hacía Tengo calada Estúpida almeja Vale No Me caí Porque se puede bajar también Dios mío Ahí está Cien horitos Bien Por aquí se puede bajar ¿Verdad? ¡Eh! Os lo dije Hay muchos recovecos Elixir de subida de nivel Aumenta el nivel De los cuatro personajes En uno Ok Voy a esperar a subir nivel Para Aprovecharlo al máximo ¿Sabes? Subir dos niveles de golpe Toma Toma A ver A ver A ver Nada de loco es lo que juego ¿No? Chicos Tasa de té Esto es para recuperar energía La energía es el Pues Para poder tirar habilidades Sándwich Sabroso Mmm Aquí está el boss Aquí está el boss ¿Veis que está El rectángulo rojo? Eso es Sala de boss Pero espérate Déjame Subir un nivel Un nivelito extra Lo puedo subir Coño Vamos por arriba Antes me caí Aquí Cofrecito Peluca rubia Vale Este es el primer tesoro Hey peluca rubia No voy a ponerme esto Una extraña peluca Que aunque algo ridícula Se dice que otorga El poder de Grayskull Esto es un Un guiñito Una referencia a He-Man ¿No? Por el poder de Grayskull Te ha metido parro Loco Ahí está ¿Sube ese nivel? Y ahora pues subimos Otro nivel más Vale Primero Vamos Gente ¡Socorro! ¿Qué pasa? Tira para adelante Flutterburn Toma el niño Y tal vez te deje ir ¿Me estás tomando el pelo? ¿De verdad que es lo mejor Que en Black Meath Puede encontrar Para capturarme? No perderé mi tiempo en esto Fatsho Desastre de ellos Adiós Rata Primero ¡Gragas! ¡Qué sueño! Bueno, vaya Si tenemos aquí una rata Con ganas de jaleo Llevo tanto tiempo Encerrado en ese barco Que ya ni me acuerdo La última vez que estuve En una fiesta No sé que la fiesta Ha llegado hasta me hafatso ¿Bailamos? Lo siento que eres sapo No eres mi tipo Te voy a golpear Tan fuerte que te voy a bailar Las orejas Caete gordo Bueno, el combate Por cierto Tomadlo con calma ¿Vale? Bueno, yo este combate Ya me lo conozco Porque morí Cinco veces ¿Vale? ¡Joder! ¡Bobo! ¡Qué juego, chaval! ¡Y fácil! No es fácil, ¿eh? Morí cinco veces La primera vez Pero... Ya me lo aprendí Y ya sé adaptarme al combate Porque al principio Me resultaba muy tosco El hecho de que no puedas Moverte al atacar ¿Vale? Abusón Has ganado porque me faltaba El café de la mañana Hagan lo que hagan No vas a poder detener Al plan de flora Volveremos a encontrar Y entonces se harás Lo que es el dolor ¿Vale? Volar inferior de oro ¿Esto? Diente viejo Bañado en oro Volar inferior dorado Que se le cayó a Faxo Cuando se escapó Seguro que Faxo No para de usar Sus propios dientes Para comer todo el día Esto no me lo dieron En el otro run, ¿eh? Ah, vale Lo que iba a decir Hay una mecánica Que a mí no me gusta En ciertos metroidvania Y es que el hecho De que no puedas Moverte cuando golpeas ¿Veis? Estoy moviéndome ¿Veis? O sea, el personaje No se mueve cuando pegas Lo cual resulta Que el combate Sea muy tosco Y tengas que medir Mucho tus movimientos Me gusta mucho Que el personaje Pueda desplazarse Mientras pega Como en Hollow Knight Por ejemplo Que no es un problema De per se ¿Vale? Pero hace que te adaptes ¡Uy, va! Que tengas que adaptarte Mucho al combate ¿Vale? Muchísimo Y puede resultar Frustrante Algunas veces Pero bueno Supongo que es parte También de la magia Del juego Y de lo que quieren Ofrecerte Y tienes que jugar Pues con las normas Que ofrece el juego No con las que te saca A ti de la polla Que es una cosa Que a mí a veces Particularmente Me hace perder La paciencia No soy un jugador Paciente En muchísimas Situaciones Esto creo que lleva Un mapa nuevo ¿No? Ah, no ¿Vale? Vale, tenemos 900 Vale Aumentar el ataque En 5 Crítico En 5 Inflieces 30% de daño Contra enemigos A los que has hecho Un ataque No Has bloqueado Un ataque Vale Giras Tendiendo a los enemigos A tu alrededor Deja de hacer eso Aumentar eso En 30 Vale, un poquito Crítico Lo de la derecha Es la rama de magia ¿Vale? Que también supongo Que se la daré Le intentaré dar Un equilibrio Entre todo Oye, el molar ese De oro No me lo dieron En la run anterior ¿Será porque morí Tantas veces? Igual porque me lo acabo De hacer la primera Me ha dado eso En plan Recompensa secreta Puede ser, eh Quita, vamos Ah, bueno Podemos remotar De las padres De esta habilidad Creo que la tenemos De base ya Lo cual está guay Vale, cuando veáis Paredes así Pegad ¿Vale? Hay muchas Puertas secretas En el juego Muchas, eh Lo cual mola, tío Porque premia mucho La exploración Aparte que el mapa Toma Aparte que el mapa Es súper grande Y llenísimo De recovecos De verdad Está lleno de recovecos Esto es una puerta De esas Para el activo Un segundo Cuidado del pescador Nueva zona Pero antes de ir por ahí Abrimos esta mierda Y podemos ya Volver atrás Si queremos De hecho De hecho Había que ir por arriba Para poder abrir aquí Vale, por ahí volvemos Tal Y creo que por aquí abajo Es otra zona más Agujero de la rata voladora Aquí no voy a ir todavía Porque para ir aquí Me hace falta una llave Que conseguimos más adelante Yo os digo Yo avancé bastante Jugué una hora y pico En una hora y pico Me hice el 30% del mapa Esto es otro boss Quiero ser a la primera ¿Vale? ¿Qué está pasando? Me disculpa Mi chiquitín es Parco en palabras Pero sus acciones Hablan por sí solas Soy King Clopper El rey de los cangrejos Y gracias a la gran y amable Flora Ahora somos más poderosos que nunca Solo con pensar en los tesoros Que nos dará Flora En agradecimiento por destruiros Me castañan las pinzas No seas averigioso Cangrejito Déjame pasar Y de paso Dame todos tus tesoros Los necesitaré para vivir de lujo Al terminar todo esto No me va a dar reír Este va a ser el botín más fácil De conseguir de cuantos Hemos acumulado ¿Verdad chiquitín? ¡Aplasta estos mequetrefes! Este boss es fácil Parece que no Pero este boss era sencillo Si no me equivoco Ah, me ha pillado ¡Coño de la madre! Bueno Vale Se nota que no me sé Del todo los patrones ¿Ahora saltaba? Vale Ahí va ¡Que me mata! Joder Claro Este también me lo hice ayer A la... Creo que a la tercera Pero no me aprendí Aprendí del todo los patrones No puedo creer que hayáis Derrotado a mi chiquitín Pero mi botín nunca será vuestro Doble salto Puertas secretas No, ¿no? Es el único camino Hay el de abajo, ¿no? Vale Hay el de arriba Buah, el pescador No subí de nivel matándole ¿Esto conecta por la parte de arriba? No Tenemos mil Inflijo más a los enemigos que haya bloqueado un ataque ¿No? ¿Y la magia? Poder mágico en 5 Probabilidad de crítico 5 Cuando matas a un enemigo Con una habilidad mágica Obtienes energía de vuelta No es malo eso, ¿eh? A comprar esto A ver si hay algo por aquí No Vale O sea, podemos volver atrás Ir a la zona aquella nueva Pero no vamos a ir ahí Porque nos falta la llave También está este camino de arriba Cuidado con la gallina, ¿eh? El pollo este Es una bomba O sea No, no No porque es la caña, ¿vale? Sino porque el hijo de puta Se te estampa Y revienta Explota Es como La puta que te parió Vale ¿Puedo ir por aquí? No Pero sí que puedo ir por abajo, ¿no? Ay, que no puedo pegar hacia arriba La japonesa pega hacia arriba Hacia, pum Hacia arriba Y es súper cómodo, tío Vale Esto es para un cofre solo Manzanita ¿Puerta secreta? No Cofrecito Más camino para arriba ¿Puerta secreta? No Joder, lo que tanquean, ¿no? Ah, esto es un semi-boss Es bastante mierda el este tío, ¿eh? Eba, ese ataque Te lo pinta como una especie de semi-boss Pero Es un cacas Vale ¿Dónde estoy? ¿Veis como hay muchos recovecos por los que puedes ir? Es una fumada, tío ¿Puerta secreta? Espérate Igual conectamos por la parte de arriba de la otra zona, ¿eh? Se veía la lengua que era una puerta secreta Decidme que no Concha con estrella Esto es un objeto de estos secretos, ¿no? Una concha que parece secarse fácilmente Una concha poco común en estos mares Pero común en Mara Dicen que hace años formaban parte de una antigua raza Que vivía en el fondo del océano Esto creo que es de Summer in Mara No creo no Tiene toda la pinta, ¿no? Dicen que es de Mara y tal The Summer in Mara Mara ¿Qué ha pasado? Ha sido un poco falso, ¿no? ¿Por qué hay un camino secarita? Mira Está muy sabroso Vale Voy a poner una manzana por si acaso Que no sé dónde está la sala secreta La sala secreta no El punto de descanso, coño ¿Sala secreta de qué? Vale, por aquí hay una zona nueva Que es el faro, creo Esto es el faro, ¿no? Faro abandonado Pero hay que venir por el otro lado Para poder abrirlo Yo me quedé ahí en el faro Pero vamos Yo he matado creo que dos bosses más No, un boss más, creo Hay como un bug ahí, ¿no? Que me hace daño aquí No sé, raro O la hitbox de ese enemigo ¿Va a darse algo por aquí? No Con fresito Esa pared Llave de la rata voladora Este es el camino que dejamos abajo Este de aquí abajo, ¿vale? Esta es la llave que os decía ¿Por qué me sale como que se puede...? ¿Veis que hay como un camino por aquí? ¿Os dais cuenta que nos sale como aquí? ¿Lo veis? Como que está cortado Como que hay algo arriba Qué raro, ¿verdad? Ah, vale Pero por aquí ya fui ¿No? Ah, no Vale, esto es lo que me falta por explorar Un poquito de guardado Nice 1300 Se ganan muy rápido habilidades Porque hay que subir las habilidades de todos los personajes Es una locura Quiero esto No sé muy bien cómo es Y aumentar la vida ¿Qué es lo del giro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago el giro este? Ah, mira Sí que ataco hacia arriba ahora Vale, pero alguien me explica cómo hacer el giro Ah, vale Qué guapo Ah, su habilidad Qué guapo Vale, chicos Lo dejo aquí Vale, lo dejo aquí Este juego me está gustando muchísimo ¿Vale? En cuanto me he adaptado al combate Al movimiento Y a todo eso Me gusta un montón Así que si queréis ver el capítulo 2 Lo tenéis abajo en la descripción En el canal secundario Ya de paso Dejad un like Suscríbete a esas cositas ¿Vale? Nos vemos ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.